Los colores de Harald ya está marcando su territorio. ¿Marcando su territorio? Parece un cachorrito meón. Harald es joven, pero astuto. No lo subestimes. Se convirtió en un hombre a muy temprana edad. No, 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 no. 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 No, no. No he ganado en todo el día. Tengo que cambiar mi suerte. No, no, no. Hace dos días libramos esta tierra de Kiotbe y sus perros. Pero hoy no lo celebramos. Nos escondemos bajo una nube de miedo. No tenemos por qué dejarnos pisotear. ¿Sabías que tu padre juraría lealtad a Harald? Lo desconocía. Lo desconocía. Lo desconocía. Y por ello ardo con más rabia que cualquiera de los que estamos aquí. Pero no caeré. Pero no caeré en la desesperados. No podemos permanecer en Noruega. No podemos permanecer en Noruega bajo la bota de Harald. Provocaríamos más guerras. Así que zarparemos a nuevas tierras. Inglaterra. Allí construiremos un nuevo hogar. Nuestro reino. Los hijos de Ragnar Lodbrok llevan ya ocho inviernos en Inglaterra. ¿Acaso queda tierra para un clan como el nuestro? Más que suficiente, esposa. De los cuatro reinos de Inglaterra, solo uno está en paz. No permitiré que Harald me ate con su correa. Confío en ti. Escribiremos nuestra saga. Necesitaremos tiempo y recursos para construir un nuevo hogar. Pero bastarán las riquezas que le arrebatamos a Kiotbe. No. Eso pertenece a mi padre. Es su justa compensación. En Inglaterra empezaremos de nuevo. ¿Pretendes que empecemos sin nada? ¿En una tierra desconocida? ¿Entre gente que nos aborrece? Las riquezas de Kiotbe nos facilitarían bastante el viaje, Sigurd. Yo lo derroté. Es mi derecho reclamar sus bienes. Nuestra partida no debe servir para atacar a mi padre. Debe ser un nuevo comienzo. Si nos marchamos, necesitaremos todo cuanto podamos aprovechar. Quedémonos el botín de Kiotbe. Sería un robo abominable. Pero si ese es el coste de que te unas a mi causa, acepto. Styrbjorn prosperará gracias a la generosidad de su rey. Los bienes de Kiotbe nos pertenecen. Zarpemos a Inglaterra antes de que termine el día. Llevaos tan solo lo imprescindible. Y sellad vuestros labios. No queremos llamar la atención de las tropas de Harald. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Un nuevo sendero se abre ante ti. Será un viaje difícil. ¿No nos acompañarás? Por el bien de mi madre, no puedo. Pero nuestros hilos volverán a entrelazarse. Hasta entonces, buen viaje. Hasta entonces, buen viaje. Hasta entonces, buen viaje. Hasta entonces, buen viaje. Eibor, el viento sopla a nuestro favor. Deberíamos zarpar pronto. Has preparado todo muy rápido. Bien hecho. Son las ganas que tengo de empezar en nuevas tierras. Y de alcanzar la gloria. Aunque me produce cierta tristeza abandonar nuestro querido hogar. ¿Tienes dudas? No, ninguna. La suerte está echada. Que el destino nos guíe en este viaje. ¿Tienes todo listo? Estoy listo. Hagámonos a la mar y marchémonos en paz, ahora que aún podemos. Esa ocasión ha pasado. Mira. El destino vuela más rápido que nosotros. La enseña del rey Harald. Sigurd, ¿qué pasa aquí? ¿Qué te traes entre manos? Me voy, padre. De la manera más digna posible. Ya que no puedo reinar en la tierra que me vio nacer, empezaré una nueva saga en Inglaterra. No seas insensato, hijo. Tu lugar está aquí, a mi lado. Pronto habrá más victorias y más gloria. La decisión está tomada, padre. No cambiaré de parecer. Aquí no hay nada para mí. Debo partir para labrar mi reputación. Y veo que habéis saqueado los recursos de Forbo. Lo único que dejas aquí es tu honor. No me has dejado otra opción. Llegué al Aldin como un príncipe y salí como el hijo de un Yar. Siempre hay opciones, Sigurd. No voy a interponerme en las tuyas, pero no las acepto. Hace diecisiete inviernos, te abrí la puerta de mi casa, Ivor. Ahora me lo agradeces robándome. Tendría que haberte dejado con los lobos. Es un viejo amargado. No lleves sus palabras a Inglaterra contigo. Él se lo ha buscado. Lo sé. Se acabaron las lágrimas, banda de llorones. Quiero veros tirar con ganas. Ración a tus fuerzas, Dag. Tenemos todo un mar por delante. Vale, va a Krautolgazán. Sigurd. ¿Cuál es nuestro rumbo? Los hijos de Ragnar establecieron un asentamiento cerca de la costa. Navegaremos hacia allí. Bragi, canta algo para alegrarnos el juguer. ¡Para alentar a los dioses! ¡Para que una ventosidad de Thor arrecie nuestra travesía! Hay todo un mar frente a nosotros, Eivor. Y un nuevo reino nos espera al otro lado. ¿Lo hiciste bien Inglaterra en tus viajes? Pasé una temporada en el reino de Mercia. Son tierras tembladas, frondosas y salvajes. Los hijos de Ragnar deben de haberse adueñado de ellas. Ellos se unirán al nuestro. Con el tiempo, toda Inglaterra conocerá al Clan del Cuerpo y la gloria que llevamos a esas tierras. ¡A Inglaterra! ¡Va por la gloria y el destino! ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! ¡O al Valhalla! ¡Va por la gloria y el destino! ¡Va por la gloria y el destino! En una conferencia en la Universidad de Cambridge, la doctora Searke anunció ante una perpleja audiencia que la ciencia apenas tiene respuesta. Desde la eyección de masa coronal de 2012, la fuerza del campo magnético de la Tierra es 50.000 veces mayor. Esto ha provocado grandes alteraciones en las comunicaciones por radio y satélite, peligrosas bandas de radiación en los polos y, como podemos ver todos por la ventana, una aurora boreal que nunca se desvanece. Por desgracia, desconocemos por qué se produce esto. Si no encontramos pronto una respuesta, nuestra manera de vivir y de comunicarnos, incluso nuestra manera de evolucionar, podrían cambiar para siempre. A continuación, la doctora Searke. ¿Te he comprado más electrolitos? ¡Ahora con un nuevo sabor cítrico! Gracias, Sean. ¿Cómo arreglamos esto? Tú eres la clave para resolverlo. Estás muy lejos de casa, Eivor. Uf, prefiero ir a la ciudad antes que usar esto. Alguien tiene correo. Una invitación a una feria en Concord. Traiga su cultivo y podrá ganar un premio. Tentador. Alguien tiene correo. Una invitación a una feria en Concord. Traiga su cultivo y podrá ganar un premio. Tentador. Otro satélite. Mierda. Seguramente lo habrán comprado en alguna cafetería de Concord. No me iré a ningún lado. Por ahora. Debería hacer esto más a menudo. Relajarme. Me encantaría jugar, pero tengo cosas más importantes que hacer. Me has traído. Material de calidad. El té de menta no es té, Bex. Es una infusión. Vamos, que solo es agua sucia con olor a menta. Sean, me da igual cómo lo llames. ¿Lo has comprado? Claro que sí, cariño. Oye, perdón por sacarte. El generador estaba echando chispas. Tranquila. Necesitaba aire fresco. ¿Qué tal el flujo de datos del ánimos? ¿Cómo? Bastante estable al cabo de un rato. Bien. Dame un momento y ya puedes volver a meterte. Ha caído otro satélite. ¿Lo habéis visto? Sí, de los de Abstergo. Eso es bueno. Aunque casi toda Norteamérica se ha quedado sin cobertura GPS. Depende de lo que entiendas por bueno. Ya. Hasta cuando ganamos, perdemos. Vale, pues ya está todo. Cuando estés lista ya puedes entrar. ¿Te importa si pongo algo de música? Adelante. Guay. ¿Sauna ha estado ocupado? Hola, Leila. ¿Saun, qué opinas tú de la tumba de ahí fuera? Bueno, pues que pone patas arriba a varios siglos de estudios sobre los primeros europeos que pisaron Norteamérica. Al margen de eso, solo son unos huesos polvorientos, ¿no es así? ¿Podríamos hablar un momento de esta cosa de mi cuello? Ah, del estabilizador de ánimo, sí. No es nocivo, ¿verdad? Es decir, es decir, estoy bien, pero quería asegurarme de que no tiene efectos secundarios. No debería haberlos. Solo bloquea señales externas, es un efecto pasivo. Para que el cetro... ya sabes, para que no te haga nada raro. Sean, respecto a lo del año pasado, no tenía control sobre ello. Intenté resistirme. Lo comprendo. Tu viejo equipo puede que no, pero ya hemos visto ese tipo de cosas antes. Aún así, si quieres seguir trabajando con nosotros y comprender por qué el mundo está a punto de acabar por segunda vez en ocho años, tendrás que llevar esa cosa hasta nueva orden. Cosas de William. Ya lo sé. No pasa nada. Solo un par de semanas más, ¿vale? Hasta que resolvamos esto. Tienes razón. Sé que la tienes. ¿Vas a meter eso en el frigo, Sean? Pues claro. En medio minuto. Recuerda que los tomates van en la encimera, no en el frigo. Disfrute de su estancia. Por favor, acuérdese de sacar la basura y riegue las plantas una vez al día. Me da que no me voy a acordar. Sean, acuérdate de regar las plantas mientras estoy dentro, ¿vale? Lo añadiré al calendario. Y me lo tatuaré en la frente. ¿Qué ganas de dormir en una cama cuando esto se acabe? ¿Estás bien? Mejor. Pero me preocupa que vuelva a suceder lo de los dos flujos de datos. No puedo prometerte nada. Ni siquiera yo misma lo entiendo. Sentía como dos mentes luchando por el mismo cerebro. Dolía mucho, como un tiro a la cabeza. Ya veo. Hay algo en esta muestra de ADN vikingo que resulta denso, ruidoso. ¿Puede ser el cetro interfiriendo de algún modo? ¿A qué te refieres? El dolor de cabeza, los berrinches. Comenzaron cuando lo conseguí. Espero que no estés inventándote excusas para... Bueno, ya sabes. Joder, no. ¿Qué va? Perdón. Bueno, tú, con calma. Y si vuelves a sentir que te estás yendo, avísanos. Eso intento. Palabra. Las he pasado canutas para traerte aquí. Espero que valga la pena. No está mal. Es reconfortante. Echaré un vistazo. ¡Gracias! 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 He vivido, he muerto y ahora sueño y en mi sueño duermo y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a atenazar a la tierra. Encuéntrala a Matalobos, al furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. No, no. Venga, Sean. Apaga eso ya. Ah, espera. Me ha gustado eso que has dicho. Quiero que pase a la posteridad. Repítelo, bien alto. Ah, ¿en serio? Sí, venga. Aunque solo sea para ganar puntos con tu padre. Ah, por ahí van los tiros. Ya. Lo que he dicho es que ojalá no hubiese nacido dentro de los asesinos. Me gustaría haber elegido esta vida. ¿Así vale? Sí, pero dime por qué. Porque poder elegir es la idea central de nuestro credo. Es en lo que se basa todo, ¿no? En el libre albedrío. En tener las pruebas delante y decir, sí, esto es lo que quiero. O, no, esto no es para mí. Pero en mi caso, cuando uno nace en un grupo como este o en otro, los mensajes son contradictorios. Te dicen una y otra vez que esto es en lo que creemos. Estas son las normas. Esta es la realidad. No salen de ahí. Y si te atreves a cuestionarlo, te miran como si hubieses matado a un cachorrito. Eso no es libre albedrío. Es irónico que el libre albedrío sea el eje de tus creencias y a la vez no puedas pensar algo diferente. No sé cómo explicarlo exactamente, pero siempre he pensado que nuestro credo tiene cierto componente autodestructivo. Si el libre albedrío es nuestro foco moral más importante, deberíamos tener libertad para ignorarlo, para elegir la sumisión, por ejemplo. ¿Entiendes? Por ejemplo, deberíamos tener libertad para unirnos a los templarios. Si de verdad es lo que quiero, debería poder hacerlo. Sí, es algo que puede ser contraproducente. Una democracia podría votar a favor de un dictador o incluso prohibir la propia democracia. Nuestro credo encierra la semilla de su propia destrucción. Creo que por eso es tan poderoso y a la vez tan frágil. Así es. Cuanta más libertad tenemos, más riesgo corremos de perderla. Mi padre se ha ido moderando con los años, pero era muy estricto cuando vivíamos en la granja. Tenía mano dura. Nunca tuve la impresión de que era libre de elegir mi futuro. Me metieron en la cabeza nuestro credo y los preceptos. Cuando era adolescente ya cumplía las normas porque creía que era mi deber hacerlo. Era nuestra forma de actuar. Sucede en muchas organizaciones con el paso del tiempo. Con el estancamiento llega el fundamentalismo. Sí, cumplir las normas se vuelve más importante que alcanzar los objetivos que uno se haya propuesto. Y la gente empieza a olvidarse del motivo por el cual existen las normas. Eso es más o menos la deontología. Cumplir una norma simplemente porque existe, no por las consecuencias que tiene. Ya, pero eso suena bastante a dogma, ¿no? Lo mismo creo yo. Cumplir una norma es fácil. Reza, bebe un trago de vino, cómete esta oblea. Los protocolos nos hacen sentir cómodos. Pero entonces simplemente actúas sin pensar, por tener la sensación de que estás haciendo algo. Cuando lo difícil de verdad es, tú ya me entiendes, mover el culo y hacer algo de provecho. Lo que pasa es que la gente quiere límites. Límites estrictos. Quieren estar encerrados entre cuatro paredes. Razón no te falta. Fuera de esas cuatro paredes, la vida es más complicada. Y eso da miedo. Por eso te envidio. Tú sí que has elegido esta vida. Has pasado por todo ese proceso y has dicho, esto es en lo que creo. Ya, y por eso de adolescente era un sabelotodo insufrible. Pero entiendo lo que quieres decir. A mí me habría encantado ser un sabelotodo. Yo no sabía nada. No hasta que me encontrasteis. Ya lo ves. Hasta que os conocí a ti, a Bex y a Lucy, no supe... No supe que quería ser un asesino. Ahí va. Gracias, Des. Anda, ven aquí, tío. El contacto físico me pone nervioso, pero contigo haré una excepción. No pienso abrazarte. ¿Seguro? Porque hoy huelo de maravilla. ¿Puedes apagar ya ese trasto? Leila, he pensado que esto igual te interesa. Son las conversaciones que Bex y yo tuvimos con Desmond en 2012. Fue diciembre, creo. Son charlas normales. No buscábamos la cuadratura del círculo ni escribir poesía. Pero soltó algunos comentarios interesantes sobre el tiempo que pasó en el Animus y lo que significa ser un asesino. En fin, tú escúchalas. A lo mejor resulta que habéis vivido experiencias parecidas. Bueno, ya me dirás qué te parecen. A menos que sea para decirme que tengo voz de pito. Para eso casi prefiero que no digas nada. Es que cuando hice esas grabaciones estaba un poco acaterrado. Por eso tengo la voz rara. Vamos allá. Bueno, listos. A ver, apagar. Ah, no. Que esto va con un botón. Vale, ya está. Un momento, voy a dejar esto aquí. Es que grabáis todas nuestras conversaciones. Qué va. Pero con todo el tiempo que has pasado en el Animus, me parece una buena oportunidad para aprender algo sobre la exposición prolongada. Vamos, que soy tu cobaya. Qué va, mis cobayas están todas muertas. El Animus era demasiado bestia para ellas. Qué bonito. Háblame del efecto sangrado. ¿Lo has experimentado últimamente? ¿Ha aparecido algún recuerdo? Sí, lo típico. Tengo visiones de Altair y Ezio un par de veces al día. Nada muy fuerte. Solo duran un momento. Desaparecen casi sin que me dé cuenta. Como si las viera por el rabillo del ojo o como cuando te despiertas y recuerdas que has soñado. Aunque hace unos días tuve una alucinación más larga. Era Ezio. De viejo, más o menos de cuando se marchó de Capadocia. Estaba en la cubierta de un barco solo y pude sentir en él algo muy intenso, arrepentimiento o culpa. Me pareció como si hubiera perdido la fe en sí mismo, en el credo, como si ya no pudiera más. No podía seguir siendo fiel a sus ideales. Y yo lo miraba y pensaba... ¿Aquí es cuando decidió dejar de ser un asesino? Bueno, esa era la sensación que me daba. Pero bueno, la mayoría de visiones han sido cortas. De solo unos segundos. Son como recuerdos que de repente salen de la nada. Son momentáneos, pero a la vez están completos. Es una sensación muy rara. Vale. ¿Algo más? Ahora también empiezo a ver a Connor. Pero lo más habitual es que solo oiga su voz. Aunque seguro que eso cambiará. Ah, sí. Y ayer, antes de irme a dormir, me vino un recuerdo en el que estaba en una playa del Caribe. Con un grupo de marineros. O quizá eran piratas. No lo sé. Ni idea. Ya veo. Habrá que estudiar eso. ¿Y cómo te sientes en general? ¿En general? Bueno, me siento viejo. Mucho más viejo. Y lo curioso es que sienta bien. Estoy acumulando los recuerdos, las habilidades y los pensamientos de tanta gente. Que parece que lleve vivos siglos. Si sigo haciendo esto durante mucho tiempo, ¿perderé mis propios recuerdos? ¿Dejaré de ser yo mismo y me convertiré en esas personas? Es posible. Eso se llama sustitución de identidad. Ha pasado alguna vez, pero es raro. Y alguien de tus características no tiene por qué preocuparse. Mis características. ¿Quieres decir mis genes? ¿Mis habilidades? Tienes ADN, Isu. Lo que te permite ver y hacer ciertas cosas y soportar traumas que otros no aguantarían. También he sufrido cosas que los demás no conocen. No es algo de lo que estar orgulloso. ¿Te refieres al fruto? Sí, es como si me tirara del cerebro, Vex. Me habla, me provoca, me vuelve loco. Y lo que le hice a Lucy... Joder, fue horrible. Nada compensa todo el daño que hice. El dolor que causé. Lo sé, pero lo importante es que eres especial. No soy especial, Vex. Tengo suerte. Y punto. Lo entiendo. Somos asesinos. Es el credo lo que nos hace distintos. No los genes ni la sangre. Cualquiera puede unirse. Eso es verdad. Pero aparquemos el tema por ahora. Yo lo que quiero saber es si has experimentado algún recuerdo, Isu. ¿Algún recuerdo, Isu? Pues no. No, que yo sepa. No me puedo ni imaginar cómo debe de ser vivir eso. Creo que si lo hubieras vivido, lo sabrías. Quizá algún día podamos inducir algo. Joder, ¿y qué tal si primero arreglamos el mundo, antes de fisgar entre mis ancestros? Claro. Con la suerte que tengo, seré descendiente de algún Isu de pacotilla, como Sisypho o alguien así. Ahí te veo, con ambición. Hay que apuntar alto. Hay que apuntar alto. Hay que apuntar alto. Hay que apuntar alto. Venga, es hora de irse. De Noruega a Inglaterra, en Dracar, se tarda una semana. Yo buscaré. Leila, ¿estás bien? Perdón, ¿podría volver a oír el mensaje? Tengo aquí la transcripción, si es que buscas algo. No, quiero escucharlo. Vale. No quiero hacérmela misteriosa. Es que... Ese mensaje nos trajo a este sitio, a una tumba noruega en Norteamérica. Entonces la única pista que tenemos y la única oportunidad de arreglar el planeta antes de que sea tarde son esos huesos. Aquí está. He vivido, he muerto y ahora sueño. Y en mi sueño duermo. Y en mi sueño veo el final de la destrucción que volverá a aterazar la tierra. Encuéntrala, matalobos, al furioso. Encuéntrame y sálvanos a todos de otra muerte. Es muy inquietante. ¿Estamos seguros de que el pulso del mensaje solo son coordenadas? ¿Nada más? No he encontrado nada. Vale, estoy lista. Allá vamos. Ahí está Inglaterra, nuestro nuevo hogar. Ni comparación con Noruega. Pero pronto podremos llamarla nuestra. Me alegraría de ver cualquier tierra. Estoy deseando volver a pisar tierra firme. No hay que precipitar el desembarco. Todo cuanto veis es territorio, Sajón. El reino de Mercia, en guerra en su mayoría. Nos estarán observando desde los árboles con arcos y trampas preparadas. Tenemos que ser cautos. ¡Randby! ¡Parad de remar! ¡Izad velas! ¿Qué pasa? ¿Has visto algo? Todavía no. Pero nos adelantaremos nosotros para comprobar si hay algún peligro. Cuando el sol roce el horizonte, seguidnos. Entendido. Que Thor bendiga vuestra incursión. Nos veremos pronto. Rianuda la marcha. ¡Sí! Estoy listo para lo que sea que esos duendecillos hortelanos puedan arrojarnos. Sigurd, ¿saben los hijos de Ragnar que vamos a llegar? No lo saben, pero no harán chanzas de nuestra visita. Los hijos de Ragnar se han asentado en uno de los cuatro reinos de Inglaterra. Los otros tres nos están esperando. ¿Vamos a unirnos a su ejército? No, no. Vamos a hablar con ellos y a tomarle el pulso a esta tierra. Después podremos dividirla en cuantas partes nos plazcan. ¡Mirad eso! ¿Eso es lo que entienden por pueblo? ¿Ladrillo visto y una sola runa en honor a su dios Apocado? Esa runa es un crucifijo, Dag. La cruz en la que sacrificaron a su dios. Está en lo alto de un monasterio. Un lugar de culto. ¿Su Cristo murió en una cruz y ahora ellos la veneran? Pues sí que son raros. Nosotros tallamos estatuillas de nuestros dioses y les pedimos deseos. Y hacemos sacrificios a Odín el tuerto. Pero no adoramos al lobo que lo mata. Esa es la diferencia. Los sajones nos mirarán a nosotros con la misma extrañeza que nosotros a ellos. ¡Un buen martillo! Eso sí que es un símbolo digno de un dios. Su cruz no resistiría el embiste del relámpago. ¡Mirad ahí! ¿Qué están haciendo? Ahogamiento ritual. ¡Bautismo, Dag! ¿De verdad estás tan poco familiarizado con los cristianos? Para nada. Es que se me olvida. Además, alguien tiene que animar la charla. En ese lugar solo habrá sacerdotes y fieles. Podríamos asaltar este puerto y saquearlo sin romper siquiera sudar. ¿Es de esperar que guarden algún tesoro? ¡Siempre! Forjan metales preciosos y pulen joyas para su dios. ¡Seguro que hay una fortuna! Ahora no, Dag. Tiempo habrá para los saqueos cuando nos hayamos asentado. ¡Froa al viento! ¡Dejad de remar y orillaos aquí! Una cadena que va de una orilla a otra nos bloquea el avance. Hay que quitarla si queremos continuar. ¿Una cadena? ¿No podemos cortarla? Es demasiado gruesa para nuestras hachas. Debe de haber una forma de soltarla en el campamento. Iré yo. Y yo te cubriré las espaldas. No, Dag. Quédate aquí. Necesito que estés para defender el barco si hubiera algún problema. Buena idea. Envías a la flecha y mantienes a tu lado el hacha más afilada, ¿no? Algo parecido. No, Dag. No, Dag. No, Dag. Mejor no llamar la atención aquí. Quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Vuelve al bote! ¡Si no hay más contratiempos deberíamos de ver! ¡Buen trabajo! Buen trabajo Vamos a dar media vuelta, Sigurd Se la devolvemos a esos perros y nos llevamos todo lo que tengan Así de sencillo Hoy no, Tai, no pararemos hasta llegar a nuestro destino No podemos permitirnos más sorpresas Ahora todos en guardia, tenemos que estar cerca Por los dioses, qué hambre Espero que tengan comida y cerveza cuando lleguemos Sigurd, deberías haber informado de nuestra llegada para que empezasen a asar algo Si Halfdan, Uva e Ivar, dignos hijos de Ragnar, pasan estrecheces en Inglaterra Todos íbamos a morir de hambre, no temas Ya lo estoy viendo Un lechón tierno y jugoso Y cerveza tan dorada como los tesoros que no hemos robado de camino Te gustan las cosas sencillas, ¿verdad? Y es más feliz por ello En cuanto a mí, me conformo con seguir las huellas de los gigantes que construyeron esta tierra ¿Qué gigantes? Los grandes romanos y su imperio, gigantes de una era olvidada Fueron los señores de todo esto y sus ruinas salpican el paisaje Incluso reducidos a escombros y ceniza, cada ladrillo y cada piedra hablan de gloria y conquista Y nosotros los levantaremos Reconstruiremos su imperio ladrillo a ladrillo Pero el nuestro no Todo tiene un final, Dag Las ruinas no son un aviso, sino un vestigio Mirad ahí, justo delante Donde acamparon los hijos de Ragnar Por fin Mis pies agradecerán la tierra firme Espera, Sigurd Aquí pasa algo Bien visto Muy poco movimiento para un ejército Pocas tiendas y menos hombres ¿No es el ejército que esperábamos? No Vamos a mirar más de cerca No son nórdicos Están demasiado sucios y harapientos Deberíamos seguir a pie para que no vean los botes Iremos juntos, Dag y yo Iremos todos Si son amigos, deseo conocerlos como Yar Si son enemigos, lucharemos juntos contra ellos ¿Quiénes son esos? Hablan con acentos enrevesados Ingleses, sin duda ¡Dak, Eivor! ¡Seguidme! ¡Dak, Eivor! ¿Qué tenemos aquí? ¿Daneses asquerosos contaminando nuestras aguas? Vosotros Vuestros nombres Soy Sigurd Jarl de Formburg ¿Y vosotros? Hombres que no se toman bien Que unos daneses merodeen por su campamento Harías bien en irte, pagano Así os ahorraréis una matanza ¿Amenazáis a unos nórdicos con sacar la espada Y esperáis que se acobarden? Llevo ocho días en alta mar Sin una gota de sangre que echar a mi hacha Ahórrate la cháchara, Bacraut Y desenvaina Acabemos con ellos ¡Vamos a matar a los paganos! Tu deseo ha sido concedido, Drak Ya me siento tanto en casa ¡Y espáticos! No dejéis que os traer Ahora vas a morir No dejéis que os sy uplift Undo ¡庄ra! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rápido alone! ¡Lo Warm theomun! ¡ Space Ann! ¡ gerade aquí! ¡Espáticos! ¡Por aquí! ¡Se arrastró a la verdad que os… ¡Helat espera! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenemos necesidad ni intención de heriros. ¿Cómo os llamáis? Yanli. Soy una mercader, no una bandida como esos otros. Y este es Rowan. Rowan, eso. Soy un mozo de cuadra, nada más. Cuido caballos y, bueno, los cuidaba hasta que esos forajidos los vendieron. Luego íbamos nosotros. Nos iban a vender como esclavos. Pero les habría sacado los ojos antes de permitirlo. ¿Y cómo habéis llegado a este sitio? Veníamos a hacer negocios con los hijos de Ragnar por petición del Jarl Halftan. Pero cuando llegamos ya no estaban. ¿Conocéis a los hijos de Ragnar? Sí. Hemos vendido sementales y yeguas a los hermanos. Son buena gente, buenos pagadores. Por el aspecto del campamento hace tiempo que se fueron. ¿A dónde iréis? ¿Qué vais a hacer? Reabastecerme de género y empezar de cero. Tendré la ayuda de mis amigos y aliados en estas tierras. Pero será duro. En todos los pueblos y aldeas necesitan un establo para cuidar los caballos. Encontraré algo en algún lado. ¿Qué estás pensando? Que no nos vendría mal su ayuda mientras nos asentamos. Tendríamos un contacto entre los ganaderos y alguien que cuide los caballos. Yo pienso lo mismo. Y cualquier amigo de los hijos de Ragnar es mi amigo. ¿Verdad, Dag? Lo que opinas estará bien, Sigurd. Janli. Rowan. Yo soy Sigurd. Jarl de Formburg. Hijo de Styrbjorn. Aquí Eivor. Y Dag. Los dos sois libres de marchar. Pero bienvenidos si os quedáis. Si estáis dispuestos a trabajar, claro. Será un placer. Aunque solo sea para echar a rodar. Que así sea. El clan del cuervo os da la bienvenida. De desconocidos amigos y de amigos a familia. Ya ha llegado el resto. Venid. Este lugar me da buena impresión. Este lugar me da buena impresión. Familia, amigos. Estáis en vuestro nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.